Arranca la tanda de penales, ganó el sorteo de Argentina, patea a Messi, ¿estás nerviosa? Patea a Leo, Leo que no estuvo bien en el partido, hay que guardarse Leo cuando está mal físicamente, hay que darle lugar a un compañero, que quede todo en el olvido de este partido y ganando la definición, ¿estás nerviosa? Comienza los penales, va Leo, va Leo, en la semana vamos, uy no lo erró, la picó y lo canchereó, lo canchereó, lo canchereó, lo canchereó, ¿por qué canchereó? Si no sos así Leo, bueno, la picó, pegó el travesaño, no hace falta picarla Leo, no hace falta. Y remate al travesaño, igual Pablo que el primer partido, el primer remate contra Chile, aquella en el 2016, o para... ¡Ay Leo, Leo! ¡Ejecuta, nena! ¡Ojalá que lo salve Dibu! ¡Vamos 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 Dibu! ¡Que bestia que es! ¡Es una bestia! ¡Se los come! ¡Bestia! ¡Que bestia que es! ¡Por favor! ¡Elra, Messi y el otro Pimba! ¡Que bestia! ¡Va Julián hija! ¡Va Julián! ¡Vamos la Araña! ¡Metele Juli, metelo vos! ¡Gol! 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 ¡Pensé que lo atajaba! ¡Gol! 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 Te grabé el codo! ¡Gol! ¡Gol! ¡1-0! ¿No parecía que lo sacaba? ¡Si! ¡Fan a la arquero! ¡Qué lástima el de Messi! ¡Bumba! ¡Toma! ¡Va ahí! ¡Go! Va ahí el arquero Vamos Dibu, esta con cara de grande Julián ya Creción, y lindo Julián Vamos Dibu Mira como sufre el ecuatoriano Ahí lo enfocaron y se ve y se detecta Vamos Vamos Dibu Atajó, atajó Es una bestia y baila, baila Que bestia que es, por favor La cara del técnico Es una bestia Que bestia, por favor Mira la atajada que hizo Acá mano cambiada No, no es impresionante No, impresionante de verdad Mira que pocas veces coincido con Barsky Pero esta vez si, impresionante Va Alexis McAllister Va McAllister Estamos 1 a 1 Porque Argentina metió uno solo también Ah no, 1 a 0 El equipo ahora no mete ninguno Vamos 2 a 0 te pones, dale 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 Alexis Dale Alexis Alexis, Alexis Gool, gool Gool, vamos 2-0 oye, mirá, mirá Erranca errando Messi Mirá lo que es Mirá lo que es este tipo atajando penales Que increíble Que increíble Si Domínguez Sigo ahí Para eliminar a Argentina Tienes que hacer mucho mérito Al atar con Chamba Estaba recién muerto No muertes dos cosas todos, que más llevó Se llevó, vamos a atajar uno más y ya está Pará, si ataja No, uno más que No, uno más que No adivinó la punta Si no lo atajaba Gol de Ecuador 2 a 1 Si te adivina la punta El dibu Te lo ataja Imposible Muy bien pateado por John Yeboa Que le tiró al centro a Rodríguez para el gol Y a quien patea Si mete ya está O no Ah no No, no, porque le quedan patear dos Bien Gol Gol Si ataja a Dibu O mete el próximo a Argentina Pasa a Argentina, que increíble Que increíble, termina dando este Un partido que debió haber definido fácil Argentina Primera vez en la historia debe ser que Los futbolistas lo salvan a Messi Porque cada vez que Messi no Esta Copa América no la está Pasando Argentina por Messi Fase a fase, eh Si ataja Si ataja, pasa Argentina Si ataja Conmigo, dale Quiero que Argentina pase con atajada Dibu Dibu Una bestia es este, mirá que es Caicedo Ataja, ataja, ataja Ataja, ataja Ataja Se pasó Si mete Otamendi pasa Argentina Otamendi patea, raro Raro que lo pongan a Otamendi Lo habrá pedido él Vamos Nico, no te tengo pateando penales Casi 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 Le tocó la pierna Si mete Otamendi Si mete Otamendi Yo tampoco Dije lo mismo No lo tenía Va Nico, vamos Vamos Tamendi Dale que pasamos, sea al medio a patear Que el marico también de Goal, goal, la Argentina pasó Vamos Goal Vamos Te asustaste eh Si Bien, 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 bien Argentina está en semifinales Contra Venezuela O Canadá Veremos lo que pasa gente Nos vemos en el próximo La próxima reacción Chau chau